a Chiapas, donde continúan llegando migrantes que pretenden seguir su camino a los Estados Unidos. Juan Álvarez nos tiene como siempre toda la información. Juan, qué gusto saludarte. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenos días. Efectivamente, como tú lo comentas, bueno, continúa el éxodo migratorio y se han sumado ahora los migrantes cubanos que desde hace dos meses han estado en el municipio de Tapachula. Y bueno, te voy a mostrar las imágenes. Es la segunda caravana que, bueno, ahorita están tomando un breve descanso en las sombras de los árboles, porque hay que reiterarlo, son las altas condiciones que tienen de temperaturas que llegan de entre 37 y 38 grados en esta temporada de estiaje aquí en Chiapas. Comentarte, todos ellos lo que buscan es avanzar unos 5 kilómetros y descansar entre 10 o hasta 20 y 30 minutos, dependiendo de la condición física que tengan. Ahí vienen muchos niños. Esta es la segunda caravana que salió desde hace cuatro días de Tapachula, Chiapas, en donde bueno, ellos prácticamente se han sumado a los cubanos porque les negaron la entrega de este documento de salida que buscaban para tomar un avión o un autobús desde la frontera sur y llegar a la frontera norte. Pero sin embargo, también vienen centroamericanos, Alejandra, ellos buscan esta visa de ayuda humanitaria que desde principios de año se cerró de acuerdo a los datos que dio el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, en una primera caravana que salió el pasado 23 de marzo de Tapachula, Chiapas, bueno, ya está en Mapasepa que estamos hablando alrededor de 40 kilómetros donde se encuentra esta segunda caravana. Ellos ya están dentro de un auditorio donde se les va a otorgar este trámite de ayuda de visa humanitaria. Es la primera caravana que lo logra en tránsito estos documentos. Y bueno, esta segunda caravana busca hacer lo mismo, pero hasta el momento ninguna autoridad de migración, ninguna autoridad federal se les ha acercado para ofrecerles este beneficio que tienen los migrantes, como se hablaba por parte del gobierno federal. Comentarte, son migrantes que vienen de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, pero particularmente en esta segunda caravana. ¿Por qué le llamamos segunda caravana? Porque es la segunda caravana de cubanos que se han sumado a estas marchas que realizan. Son alrededor de 100 kilómetros que caminan. El día de hoy están planeando caminar 20 kilómetros. Salieron del municipio de Huistla desde las cuatro de la mañana. Han caminado alrededor de 15 kilómetros y esperan caminar otros 10 kilómetros para al menos llegar al municipio de Villacomatitlán, en donde esperan pernotar el día de hoy. Y el día de mañana podría darse el encuentro de las dos caravanas en el municipio de Mazpastepec, en donde, bueno, veremos qué es lo que pasa con esto. Son alrededor de 1.200 personas que vienen y 2.000 personas más que están en Mazpastepec. Podrían ser alrededor de 3.000 migrantes que están en tránsito en carreteras de Chiapas, Alejandra. Pues así de grandes son las necesidades que tienen estos migrantes de salir de sus países en busca de mejores oportunidades. Ayer que platicábamos, Juan, nos comentabas que son 800 o más niños los que conforman esta caravana de migrantes. Es impactante de verdad ver este flujo migratorio. Por supuesto, estaremos pendientes de esta situación también que afrontan ante la visa de protección migratoria que le piden a las autoridades. Gracias. Ahí están avanzando. Gracias, Juan. Estaremos pendientes. Gracias. Gracias.